El componente principal que se modifica es cómo se estima el costo del barril de combustible que se utiliza por la autoridad. Recuerden que la autoridad utiliza residual número 6 o Bunker C en una proporción más o menos como 70% y utiliza destilada número 2 o diésel en una proporción de más o menos como un 30%, que es una ponderación de 30 y 70% de esos dos combustibles. El precio es distinto al precio del crudo. Así que, ¿cómo se estima, cómo se calcula en la fórmula de cláusula de ajuste? En el pasado se utilizaba el promedio real del valor del combustible en los pasados dos meses, dos meses anteriores al cálculo y el proyectado para el mes donde se facturaba. Así que, ese promedio de esos dos números era como se calculaba anteriormente. De ahora en adelante vamos a calcular el precio del barril basado en el proyectado para el mes en que se factura. De manera de que el proyectado, la gente pueda ver la correlación más directa entre las fluctuaciones en el mercado del petróleo y el precio por barril que la autoridad estima que va a utilizar de sus combustibles. Eso es el número uno. Bueno, la otra modificación que se hizo a la cláusula es que, si recuerden que la autoridad estima, es un estimado de cuál es el combustible que se va a quemar para el mes corriente que se está facturando. Como es un estimado, si la autoridad sobreestima, en otras palabras, si la autoridad factura a sus clientes un número mayor al realmente consumido, pues la autoridad le tiene que hacer una devolución en el segundo mes, una vez tenga los cálculos finales inmediata al cliente. Si la autoridad estima un número y el número real termina siendo un número mucho mayor, porque hubo una fluctuación violenta en el mercado durante ese mes, pues la autoridad tiene que hacerle un recobro en el segundo mes en la cláusula ajuste. Ese recobro antes se hacía en el segundo mes. Ahora la autoridad va a prolongar ese recobro en un periodo de hasta 12 meses, dependiendo del flujo de efectivo que tenga la autoridad, para recobrárselo más suavemente al cliente. En vez de recobrárselo en el segundo mes, es una medida para amortiguar las subidas violentas en el mercado si se equivoca los estimados que se hacen corriente para ese mes. Esos son los dos asuntos fundamentales en ambas cláusulas de ajuste por compra de energía y de combustible, que son modificaciones a las interpretaciones de cómo se usa la cláusula. Pero el consumidor residencial de 800 kilovatios hora, durante el mes de octubre, porque esto es retractivo al mes de la primera de octubre, va a recibir un aproximado de 10. algo por ciento de reducción en su tarifa total y para el mes de noviembre en un 13 por ciento. En su factura total, sí, en su factura total. Nosotros no es que estábamos sobrefacturando, es que se calculaba el ajuste por combustible de acuerdo a una fórmula. Y siempre se ha calculado de la misma manera y los números han sido dictados, que el contralor tenía una interpretación de cómo debería ser, pues esa era su interpretación, pero los tribunales nos han validado en ley que nosotros lo hemos hecho de la manera correcta. Yo asumo que el gobernador había dicho primero que no se rebaran. Sí. Y parece que no le hicieron caso. Sí, incluso. Hasta que vieron los animalitos. Entonces ahora, pues... Digo, si fuera realidad. Sí. Pero vamos a asumir que la van a bajar en octubre y noviembre, se supone que 100 no rebajan la factura. ¿Qué usted cree? Efecto. Que lo pudiera haber hecho antes, pero lo hicieron antes. Bueno, sí, seguro que sí. Yo lo hubiera hecho antes y vamos a esperar el enero a ver si es verdad. Es real. Gracias. 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 Gracias.